Vergonzosos ataques contra Antonio David Flores en el especial de Rocío Carrasco de Sálvame Hoy. Se trata de una noticia de última hora, ha ocurrido hace escasos minutos y como siempre parece ser que Antonio David Flores es el nexo y el protagonista de cada movimiento que esta señora da. Creo que su obsesión es bastante dañina y pese a su despido improcedente de la cadena y todo, Antonio David Flores sigue siendo protagonista en este caso del especial de Rocío Jurado. Os voy a poner un poco en situación y en contexto para que entendáis cómo es el asunto y a los límites que ha llegado. Resulta que Paloma García Pelayo, hay que decirlo todo, ha acudido al plató de Sálvame, sí, del especial de Sálvame y se ha visto las caras con Jorge Javier Vázquez. Sí, aunque la vetó, pues se han visto las caras porque por dinero vale todo en este programa. Pero lo fuerte no es solamente que se haya visto las caras con Jorge Javier Vázquez, sino que además ha mencionado a Antonio David Flores, culpándolo de absolutamente todo, incluso de cosas de Rocío Jurado. Y os voy a contar cómo ha sido todo, daba la sorpresa esta misma tarde cargando contra el malagueño en pleno homenaje hacia la más grande y aseguraba El responsable de que Rocío Jurado tenga tantas tiranteces con la prensa fue Antonio David Flores. Lo acusa directamente de ser él el que causó todos los problemas y este ocultismo y secretismo que en los últimos años Rocío Jurado tenía con la prensa y lo culpa directamente porque a raíz de la multa de tráfico con el tema de lo de la Guardia Civil que tuvo Antonio David Flores Rocío Jurado habría empezado a ocultar cosas en su casa y de su vida. Bueno, unas acusaciones que no han pasado desapercibidas y que desde luego han tenido una rápida respuesta en redes sociales y es que no me extraña porque no entiendo qué pinta Antonio David Flores en un especial de Rocío Jurado. No entiendo absolutamente nada, como tampoco entiendo la puesta en escena que ha hecho esta productora un aburrimiento máximo el que la audiencia ha tenido durante horas viendo camiones como pasan por la carretera yo no entiendo tampoco de qué palo va esto, no sé qué homenaje es ese en el que contratas cuatro camiones le pones las pegatinas en el nombre de Rocío y te paseas por todo Madrid con ellos y tu hija se pasea también en un coche con un clavel rojo en la mano. Yo no entiendo nada, no sé vosotros, pero esto no me parece serio, no me parece un homenaje para llamarle homenaje lo primero que tendría que haber hecho es acudir sin cobrar ni un solo euro cosa que no ha hecho, de hecho sus pertenencias, las pertenencias de Rocío Jurado llevaban más de 13 años encerradas, arrumbeadas y totalmente abandonadas en un polígono industrial no me puedo imaginar cómo estarían los vestidos de su madre ni los objetos personales de su madre porque claro, después de años sin ni siquiera ir a ver cómo están, pues debe de estar bastante mal la cosa pero ya os digo que Antonio David Flores, protagonista de este documental, de este especial Rocío Carrasco en su línea, ni siquiera habla teatro absoluto, no solamente de Rocío Carrasco sino de los colaboradores de Sálvame que por cierto solamente han llevado a los que van a favor de Rocío Carrasco Kiko Hernández, María Patiño, Lidia Lozano, Belén Esteban, Paloma García Pelayo y amigos de Rocío Jurado no entiendo este homenaje, desde luego no ha aparecido absolutamente nadie de la familia yo no sé qué tipo de homenaje es este, ya os digo que me gustaría que dejarais en comentarios lo que opináis porque es cierto que yo estoy alucinando yo ver el helicóptero con el reportero subido retransmitiendo desde el aire porque es una idiotez, yo no entiendo absolutamente nada cuatro camiones andando por mitad de la carretera de Madrid la gente en el coche que los haya visto debe de estar alucinando, diciendo madre mía luego también hay que decir que han contratado a cuatro frikis del supuesto club de fans de Rocío Jurado que dudo bastante que sean del club de fans de ellos pero bueno y se han puesto desde un puente en mitad de la carretera a aplaudir a los camiones no sé, no sé qué persona ha sido la encargada de llevar a cabo este especial pero desde luego es que nos quedan claras algunas cosas entre ellas que intentan blanquear la imagen de Rocío Carrasco atentos a los colores los colores con los que uno se viste en televisión dicen mucho y en este caso tanto los camiones como Rocío Carrasco han estado completamente vestidos de azul y el azul como ya sabéis es un color bastante representativo de una persona en concreto y de un club de fans en concreto no entiendo el por qué no ha acudido vestida de fusia la verdad pero bueno luego tampoco he entendido la puesta en escena por ejemplo de Miguel Poveda o sea Miguel Poveda obviamente una interpretación impoluta me ha encantado pero no entiendo qué es lo que hace el programa poniendo por detrás del escenario imágenes de los camiones pasando por la carretera yo no llego a entender este homenaje desde luego y como he repetido antes para mí personalmente para que sea un homenaje tiene que acudir la familia al completo porque eso sería un homenaje en condiciones y un reconocimiento en condiciones no deberías de haber cobrado ni un solo duro ¿por qué no? porque si tú vas a hacer algo lo haces de corazón y si lo vas a hacer con tu madre no cobras ni un euro y lo que yo digo es que si se han tirado los camiones años completamente arrumbiados en un cajón y tirados sin tener ni idea de dónde estaban porque yo creo que es que no sabía ni dónde los tenía no entiendo por qué ahora los tiene que sacar porque además esa es otra tampoco ha cumplido las voluntades de su madre que por cierto la única voluntad que tenía Rocío Jurado era que se respetara la intimidad cosa que su hija no está haciendo y acabar descansar y que sus pertenencias descansaran en Chipiona junto a los suyos tampoco ha ocurrido estaban en Madrid ella no sabría ni dónde las tendría porque es que pasa de absolutamente todo esta mujer solamente busca dinero y en este caso pues como le han ofrecido sacar las pertenencias a cambio de dinero pues lo que ha hecho me parece de vergüenza absoluta me gustaría como siempre que dejarais vuestra opinión a ver qué pensáis de este circo absoluto de esta falsa de esta mentira televisada y de este teatro que no entiendo cómo artistas de la talla de India Martínez Miguel Poveda o Lorena Gómez se han prestado a tal vergüenza sí que es cierto que han cantado y se han ido no se han quedado allí imagino que tendrían cosas bastante más importantes que hacer desde luego así que bueno hasta aquí la noticia de hoy nos vemos en el próximo vídeo y lo que siempre os digo si os apetece os podéis suscribir al canal pulsando la campanita dar me gusta en apoyo a este trabajo y boicotear Telecinco que por cierto hay bastante gente que ha boicoteado hoy el programa creo que ha salido bastante bien porque he visto en redes sociales un hashtag de boicotelecinco boicote rociocarrasco así que creo que no han tenido éxito ninguno así que bueno lo dicho nos vemos en el próximo vídeo no 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 no